Oh, 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 oh Espérate, cálmate, te parece algo normal Lo que usted pretende hacer porque a mí me tocó el castigo Si yo solo quiero estar contigo Si tan solo por una vez pudiera ver Que tengo solo una oportunidad para poder Viajar al mundo y conocerlo contigo Por favor espera que no está perdido Todo tu amor necesito Oh, 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 oh Y tú quieres apagarme la luz Es que mi salvación solo eres tú Es que tu amor necesito Oh, 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 oh Si es que me deja, se me va la luz Es que mi salvación solo eres tú Hey, ¿por qué me matas? Quiero respirar Todo esto porque Escúchame de vida Por última vez No te dejes llevar Por esas voces Que quieren separarme de ti Para siempre ¿Por qué me matas? ¿Por qué me matas? Quisiera verte, acariciarte Abrazarte, mirarte, enamorarte Con mis ocurrencias, sacarte una sonrisa Que cuando sale de tu rastra como la brisa Quiero llenarte de alegría Todito el día y mi armonía Llega a tu cuarto y en la medianoche Tú me consuelas con tu melodía Quiero respirar Todo esto porque Escúchame, te pido por última vez Por última vez Ey, déjame quedarme contigo Te prometo, te prometo Te prometo ser más que un amigo Quiero respirar ¿Por qué eres tú? ¿Por qué me matas? Yo te prometí, te prometo Que quieren separarme de ti para siempre ¿Por qué me matas? ¿Por qué me matas? ¿Por qué? ¿Por qué me quitas la pinta así? ¿Por qué? ¿Por qué? Si solo quiero yo estar a tu lado Oh, 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 oh